Sí, de acuerdo precisamente en lo que se ha dicho aquí por la Presidente, a nadie se le puede coartar su derecho a hablar, menos en una comisión de la que formamos parte. Es más, ni quien no forme parte, porque aquí está la compañera Marta Tagle, que también puede hablar. Pero tengamos la claridad todos, todas y todos, de lo que ha dicho también la Presidente Pilar. O sea, de qué se va a votar. Por eso dije al principio de mi intervención, que se vea quién es quién ya. O sea, ¿quién va a hacer eso la palabra? Que hable todo lo que quieran. Y seguimos abriendo rondas si quieren. Pero el punto es que se tiene que votar. A nadie se le puede limitar el derecho de hablar, pero se tiene que votar, porque ese es el mandato de la Presidencia o de la Mesa Directiva. Y ya agotemos el asunto simplemente, que se vea ahí, a la hora de votar, si alcanza o no alcanza. La suficiencia, pues. Punto. Pero nosotros no podemos violar… Gracias, diputado. Nosotros no podemos violar un procedimiento que ya fue ordenado. Vamos a continuar con los compañeros diputados que quieren hacer… Silencia, compañera. Compañero, está usted tomando luz de voz. Va a ver que por respeto me voy a callar, pero usted no me puede callar. No, 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 no le estoy callando. Le estoy diciendo que…